Señoras y señores de los estudiantes aquí presentes, vamos a iniciar con la lectura del acta primeramente con la señorita Carla Alejandra Lins Sáenz Universidad Autónoma de Chihuahua En la ciudad de Juárez, Chihuahua, a los 14 días del mes de noviembre del 2016 se reunieron en la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales Los señores profesores Maestro en Ciencias, Víctor Hugo Medrano Nevares Maestra en Ciencias, Margarita Elizabeth Pietro Salgado y Maestro en Administración, Carlos Alberto Castañón Bajo la presidencia del primero y fungiendo como secretario último para proceder a la titulación automática de licenciado en Relaciones Internacionales del pasante Carla Alejandra Reyes Sáenz quien para el efecto cumplió con anterioridad el requisito reglamentario siguiente Materias de Maestría Universidad Autónoma de Chihuahua En la ciudad de Juárez, Chihuahua, a los 14 días del mes de noviembre del 2016 se reunieron en la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales los señores profesores Maestro en Ciencias, Víctor Hugo Medrano Nevares Maestra en Ciencias, Margarita Elizabeth Pietro Salgado y Maestro en Administración, Carlos Alberto Castañón Bajo la presidencia del primero y fungiendo como secretario último para proceder al examen profesional de licenciado en Ciencias de Telecomunicación de la pasante Brenda Estefanía Monseca Graci quien para el efecto cumplió con anterioridad el requisito reglamentario siguiente Curso, opción a tesis autorizado el 31 de enero del 2012 en acta número 53 denominado Mercadotecnia y Social Universidad Autónoma de Chihuahua En la ciudad de Juárez, Chihuahua, a los 14 días del mes de noviembre del 2016 se reunieron en la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales los señores profesores Maestro en Ciencias, Víctor Hugo Medrano Nevares Maestra en Ciencias, Margarita Elizabeth Pietro Salgado y Maestro en Administración, Carlos Alberto Castañón Bajo la presidencia del primero y fungiendo como secretario último para proceder al examen profesional de licenciado en Ciencias de la Comunicación del pasante José Aurelio Sánchez Cervantes quien para el efecto cumplió con anterioridad el requisito reglamentario siguiente Curso, opción a tesis autorizado el 31 de enero del 2012 en acta número 53 denominado Mercadotecnia y Social Los señores y nodales replicaron a los sustentantes y terminaron la réplica después de debatir entre sí reservada y libremente los declararon aprobados por unanimidad de votos acto continuo el presidente del jurado tomará protesta de ley 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 para recibir título profesional en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua a la Ciudadana a la Ciudadana Carlos Alejandra Reyes Sáenz a la Ciudadana Brenda Estefanía Conceca Gracia y al Ciudadano José Aurelio Sánchez Cervantes los suscritos aquí reunidos para calificar sus conocimientos los han considerado por unanimidad de votos dignos de recibir el título de licenciados en Relaciones Internacionales en Ciencias de la Comunicación licenciado en Ciencias de la Comunicación que la Universidad Autónoma de Chihuahua le otorga en este momento al hacerlo debemos recordarles que la recepción de este título confiere el derecho de ejercer la profesión para la cual se les ha capacitado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales pero al mismo tiempo se les impone el deber de realizar ese ejercicio con sujeción a las normas de la ética profesional así como las que derivan de la solidaridad social en su vida profesional deberán tener siempre presentes los ideales concretados en el lema de nuestra facultad conocer, hacer y transformar asimismo deben recordar que cuando sus servicios profesionales sean requeridos quien se los solicite confía tanto en su saber como en su lealtad y honradez protestan ustedes someter su actividad profesional a los principios de ética profesional y social que así se les han recordado si así lo hicieran que la patria se lo reconozca y si no que se los demanden felicidades Ciudad de Chihuahua 14 de noviembre del 2016 Buenas tardes y muchas felicidades a todos vamos a proceder a la imposición del school de los estudiantes en nombre de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra comunidad universitaria les encontremos el escudo de nuestra institución ya, ya sale gracias ¡Gracias! Muchachos, muchas felicidades. Y por su importe y orgullo y orgullo en su desempeño, con ética profesional y responsabilidad social. Muchas felicidades. Muy bien, un fuerte aplauso para los dos licenciados de la facultad. ¿Pueden tomar asiento, por favor? A continuación, voy a nombrar a cada uno de los licenciados y licenciadas, para que pasen a firmar su examen de grado. Estamos con la licenciada Carla Alejandra Reyes Aires. Esta es una de las mismas de minas de décision. Una de las mismas Inclusión de Argentina. ¿Оnt binge, en mi vida? Una de las mismas clases. Una de las mismas, que tiene una policía para que no buscamos, Hay una becara que no nos reconoce la cimedadela, Cabeza-cambia en esta parte de la alcool vía. Las mismas que muestras que agradan a todos. ¡Gracias! Le pedimos a la licenciada Brenda Estefanía Fonseca Gracia Que paso por favor Le pedimos por favor al licenciado José Aurelio Sánchez Cervantes Aurelio Sánchez Aurelio Sánchez Aurelio Sánchez Aurelio Sánchez Muy bien Aurelio Sánchez Aurelio Sánchez